La actitud de Jesús seguramente chocó a muchas personas en su tiempo. Él vino a traer un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Y seguramente la actitud de Jesús puede desconcertarnos también a nosotros hoy y nos invita a continuar con esta actitud, a no aferrarnos a una ley sin sentido, sino que a buscar verdaderamente el mandamiento principal que es el mandamiento del amor. Si quieres saber cómo podemos vivir esto en nuestra vida, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Durante una comida, antes de comer, Jesús, en el Evangelio de hoy, sana a una persona un día sábado en la casa de un fariseo importante, pero Jesús aprovecha esta oportunidad para decir, esto, esta debe ser la actitud de una persona que se siente llamada por Dios, que dice que sigue a Dios, que cree verdaderamente en Dios, que no está presa a una ley. Para el pueblo judío, la institución del sábado, el precepto del sábado, era uno de los más importantes. Con esto no es que Jesús nos esté invitando a banalizar el día domingo para nosotros los cristianos, sino que a valorar, a saber poner en la balanza, es decir, delante de esta situación lo más importante es la vida humana. Jesús viene para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso que no tiene en cuenta la ley del sábado, sino la ley de la vida. El hombre sufría, el hombre no era libre, el hombre no tenía vida en abundancia, y Jesús entonces le cura, le devuelve la dignidad, él puede participar de la comunidad, él va a poder trabajar, él va a poder compartir con los demás, y claro que va a poder alabar al Señor también. Qué importante, hermanos y hermanas, a veces nosotros también nos aferramos a pequeños preceptos, a pequeñas cosas, y nos olvidamos de que por detrás de esto está un hijo de Dios, imagen y semejanza de Dios. Aprendamos también esto que Dios quiere, que nosotros seamos liberadores de todas estas cosas, que impiden la vida, que no dejan verdaderamente la persona alcanzar su meta, alcancemos nosotros y permitamos que los demás también alcancen, seamos promotores de la vida en todas sus dimensiones y en todos sus momentos. Yo soy el Padre Valentín, y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín presente.